Petro, desde que ganó tu amiguis. En la casa de Mauriño se armó la franca chena. Los hormedos ya habían servido la comilona. El ocupante y su perseguida familia no cabían de felicidad. En la campaña prelectolera de su amiguis solo reía su autoboste cuando escuchaba las encuestas en que perdía Mauro. Se reía cuando los opositores llenaban de desesperados las calles venezolanas. En la casa de Mauriño se armó la franca chena. Los hormedos ya habían servido la comilona. El ocupante y su perseguida familia no cabían de felicidad. En la campaña prelectolera de su amiguis se reía su autoboste cuando escuchaba las encuestas en que perdía Mauro. Se reía cuando los opositores llenaban desesperados las calles venezolanas. Se reía cuando escuchaba el silencio de los mímicos venecos. Y ahora seguirá riéndose de nosotros. Como bloqueo en los nuevos contratos petroleros, ahora no vamos a comprar gas. Más caro, hazlo a mí. Su estapa pensional garantizará que los pensionados, que ya pagamos impuestos toda nuestra vía laboral, paguemos nuevos impuestos por una exigua pensión lograda con nuestro sudor. No como él, que ha parasitado mamando recursos públicos. Y por supuesto que se ha cuidado de taparle la boca a los sarmientos poseedores de los fondos pensionales privados. En recompensa, ganarán doble comisión a cambio de una. Eso sí es revolucionario. Su revolución agraria distraerá la miseria campesina con jurisdicciones, dominadas por los mismos gabonales. Y embobará campesinos con comités en los que los de la primera línea tirarán la piedra mientras mueren los de rueda. Ah, y por supuesto seguirá firmando contrato de compra-venta. Este desgobierno seguirá comprando tierras áridas en todos los breñales y a qué precios llenando los bolsillos de los olmedos. Y su revolución en la salud seguirá degradando el servicio a los pacientes, escaseando las drogas para los pobres y postergando las cirugías. Un exitazo a la maurillo. Por alguna razón probable, mermelada privada habría logrado taparle la boca al no escompensar y a las duras, que hace unas semanas vomitaba juego por boca y nariz. Ni una carta ni un tarjeto les volvimos a leer. Y su constituyente universitaria marchando yendo en popa. Buena parte de los consejos universitarios públicos estaría manipulada por primeras líneas, estudiantes y profesores, dispuestos a que fracase la única educación superior que reciben los pobres. Los maduriños creen que los pobres no se pueden educar porque protestan. Necesitan pobres ignorantes que se sometan a los designios del mesías hambriento. Muy a la maduro. En Colombia seguirá la flancachela y la comilona de los hambrientos históricos preparando la reelección. Las próximas elecciones con un consejo electoral penetrado de los medios y primeras líneas también lograrán que bien pasada una medianoche gale Petro con el 51%. Y el hambriento presidente seguirá yendo a todos los estados del mundo a ceremoniar como propeta ecoambientalista mientras embarra la cancha de su país con mentiras. Él en 2026 seguirá la flancachela y los madranos ciudadanos seguiremos engordando la comilona de los hambrientos históricos. Centenares de comandos hambrientos retomarán las mesas de votación para cocinar el fraude. Millones de opositores estafados. Nos acostaremos aquella noche electorera hasta que el estafador criollo celebre su reelección a la madura. Decenas de miles de héroes de la patria obedecerán en silencio generales, bien alimentados por un gobernante que nos estafa a plena luz del día. Con Gótica y unos cuantos opositores seguirán discutiendo si a Petro le conviene o no una constituyente. Pendejo. Con Gótica 2 y otros cuantos guilisquis seguirán comprando a huevo para vender a gallina. Eso sí, financiando la siguiente campaña reelectora. Con Gótica 3 y otros cuantos gringueros seguiremos escribiendo como pendejo.